¿Y a qué habéis dicho vos? ¡Señores! ¡Amigos! ¡Se les ha caído esto! Quédatelo como recompensa. ¡Qué cortés! Seguro que te agrada poder comer mucho antes aquello por lo que estabas guardando cola. No, no se preocupen. He venido a hacer cola y a comer después. No lo haría de otra manera. Amigo, elijo este instante para cederte mi espada y que así me sucedas como el nuevo caballero del sol. ¿Qué? No, sí, sí. Ni siquiera quería su bocata, menos aún su espada. Créeme, hijo. ¿La quieres? No lo entiendo. ¿Sois caballeros? ¿Medievales? ¿Del sol? ¿De este mismo sol? Tu confusión no tiene razón de ser. Hemos jurado defender a Helios, el centro de este sistema. Vale, hablamos del mismo. ¡Madre mía, Morty! ¡No aceptes la espada! ¡Qué sorpresa! Que no te guste algo, Rick. ¿Es que los conoces? Veo cómo van vestidos y lo coñazo que suena todo. Si aceptas la espada, te verás arrastrado a un montón de... ¡Oh, joder! Venga, acéptala. Si el chaval no va a quedársela... A ti no te la han ofrecido. Puedo preguntaros cosas. ¿Qué hace un caballero del sol? Aceptar la espada, por lo pronto. ¿Sabéis? Quizá os hayáis equivocado. No quiere la espada. Tampoco es eso. No te veo aceptarla. Si a ti un extraño te diera... Pues claro que aceptaría. Sí, lo hice. Y fue la mejor decisión de mi vida. ¡Y tú te cagas en ella! Perdonad, ¿estáis regalando esa espada? ¡No! ¡Acepto la espada! Gracias, niño del alba. ¿Cómo te llamas? Morty. Ahora sois Sir Mortaniel. Así es más caballeresco. Buenos días. ¿Qué? ¿Se acaba de...? ¡Me cago en todo, Morty! ¿La has aceptado? ¡Qué rollo! Como si tú no aburrieras a estas alturas, puto borracho renegón. ¿Vais a seguir haciendo cola? ¿No cogeis toda esta comida? La tienda nos paga por estar aquí. Para generar negocio. ¡Lo sabía! Mi rey, es nuestro deber seguiros hasta que el sol se ponga en nuestra guardia. Pues se puso ayer con que ya está. Adiós. Señor, el sol nunca se pone en el sol. ¿Te deshaces de ellos? ¿Quieres que...? Uno crujiente y uno coleando. Marchando. Tres luzzooms. ¿Qué tal tres años? ¡Qué cárcel! ¿Eh? Agente especial Mongo Bongo, que era detenido por tráfico ilegal de salchichas. ¿Sois libres, pequeños? Ah, me sorprende que se hayan salvado. Pensaba que llegarían unos pájaros. ¡Ah! 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 ¡Por hablar! ¡Ah! ¡Ele!